El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se mostró perturbado por los comentarios del embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, contra Israel. Ramírez se preguntó si entre los planes de Israel con los palestinos se incluye su desaparición, según la versión de la misión israelí, que no ha sido verificada. Los comentarios fueron hechos en una reunión informal a puerta cerrada que mantuvo el Consejo de Seguridad para analizar la situación de Oriente Medio y la protección del pueblo palestino. El secretario general rechaza cualquier comparación entre Israel y Alemania nazi, agregó un portavoz de la ONU. Ban Ki-moon ha mantenido tradicionalmente una posición en contra de cualquier discriminación y particularmente el antisemitismo. A raíz de esto no ha habido una respuesta de parte de la embajada venezolana ante la ONU. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.